Ok, estamos saliendo ya de la conferencia se termino y empezó ya lo que es Salva Salva Este es el Conference Center y hay fiestas por todos lados. El radio es Chuped Total hoy Entonces voy a intentar subir este video en un rato, pero a ver, esto no ha hecho más que empezar